Usted viene de los Estados Unidos, sí señor, yo vengo de los Estados Unidos, una diputada me dice ¿Por qué las carreteras en Estados Unidos no se pueden construir aquí en Panamá de la misma forma? Y le dije, bueno, eso es una buena pregunta, pero es una respuesta fácil. ¿Las carreteras en Panamá se van a construir igual que en Estados Unidos? Cuando dejemos la coimeadera aquí y pagándole a los inspectores, pagándole al ministro, pagándole al otro, entonces nunca vamos a tener carreteras porque nadie está construyendo, a conciencia están construyendo, mirando para el otro lado. En cuanto a la autopista de Rajancho Herrera, yo lo que siento es que ese proyecto le quedó grande al contratista que lo estaba haciendo. Desde mi punto de vista, de mi experiencia, yo creo que ellos no estaban preparados para hacer ese tipo de proyecto. Es un proyecto extremadamente importante, son veintitantos kilómetros, veintidós kilómetros creo. Es un proyecto de un ensanche de una vía que es más fácil construir una vía nueva que hacer una rehabilitación en muchas ocasiones porque está jugando con lo existente más lo que tiene que hacer. Entonces yo sí siento que ellos no estaban preparados para ese tipo de obra, esa es mi humilde opinión. ¿Se gastó la plata innecesariamente? Y bueno, el trabajo era necesario el ensanche de la autopista, creo que la autopista original la habían construido el general Torrijos creo en su momento y es una autopista muy necesaria, pero sí, primero tiene un diseño bastante deficiente porque inclusive no tiene ni hombros. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.